Familia Actives, qué gran gusto saludarlos. Nada más para hacer una pregunta muy breve. Quiero que te la contestes en serio. Tienes tres opciones. Puedes elegir que tu negocio Actives sea un hobby, un pasatiempo. Puedes elegir que sea un ingreso extra, que sean unos cuantos dólares adicionales para pagar tus deudas. O puedes elegir que sea un negocio que cambie tu vida y la de tus hijos y la de tus nietos. Piensa realmente cuál de las tres quieres y las tres respuestas están bien. Lo único que quiero que sepas es que si elegiste la tercera, si elegiste que quieres que realmente sea un gran negocio, tienes que estar en el gran evento que vamos a vivir en el Hotel Camino Real el 11 de noviembre. No hay otra opción. La gente que quiere hacer esto en grande tiene que estar ahí. Yo personalmente te voy a hablar de cuáles son las acciones y cuáles son las decisiones que debes tomar para que el 2024 sea el año en el que despegue tu negocio y llegue realmente a nuevas cimas. Te voy a explicar de cómo tienes que ajustar tu presente para cambiar dramáticamente tu futuro. Y ese soy solo yo. Es solamente un tema de toda la gran experiencia y de toda la serie de grandes entrenadores que vas a tener ahí. Así es que no te lo pierdas, no lo dudes. Si quieres ser extraordinario y tener un negocio extraordinario, ese es el evento donde debes estar y me va a dar mucho gusto verte por ahí. Darnos un abrazo.